Y nos vamos con otras cosas, porque esta tarde noche en Venezuela, el periodista Jorge Ramos de Univisión fue retenido en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, por más de dos horas. Jorge llegó a Miraflores con su equipo a entrevistar a Nicolás Maduro. Y a Maduro, pues no le gustaron las preguntas, así que lo detuvieron y les quitaron todo el material. Tengo en la línea a Jorge Ramos desde Caracas. Jorge, muy buenas noches. Y antes que nada, ¿cómo están, Jorge? Ya estamos en el hotel, afortunadamente, pero fueron momentos muy difíciles. A Nicolás Maduro no le gustaron las preguntas sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre prisioneros políticos, sobre torturas, sobre fraudes electorales. Y cuando le mostré un video que yo mismo había hecho en mi teléfono, de niños sacando comida de un camión de basura, se paró y se fue. Y uno de sus ministros, segundos después, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que ellos no habían autorizado esta entrevista como si la entrevista fuera de ellos. Y nos han confiscado todas las cámaras, todas las tarjetas de video y todos nuestros celulares. Estamos en el hotel y nada de nosotros nos han robado. Jorge, no estuve ahí, pero imagino, porque esto es un acto, claro, de vulgar censura. Imagino la imagen de Nicolás Maduro que ha negado que Venezuela viva una situación de crisis humanitaria cuando le mostraste esas imágenes. Esa es la imagen, seguramente, ese momento que ellos no quieren que tú tengas y que el mundo vea. Pero, desafortunadamente para ellos, las imágenes las habíamos enviado a Univisión el día anterior y ahora el mundo las puede ver. Esas son las imágenes que Nicolás Maduro no quería que fueran. Así que lo que hicieron, Denise, es que nos confiscaron todo el material y nos detuvieron por más de dos horas en el Palacio de Miraflores hasta que ellos pudieran revisar todas sus cosas. A mí me metieron en un cuarto de vigilancia y como no les quise dar mi celular, apagaron la luz y junto con la productora María Guzmán, nos arrancaron el backpack, nos arrancaron los celulares y nos revisaron de pies a cabeza. Al final estuvimos detenidos junto con todo el equipo de siete personas durante más de dos horas y estamos aquí en el hotel. Hace unos minutos vino uno de los funcionarios de inmigración para decirnos que habíamos sido expulsados del país. Mañana a las ocho de la mañana tenemos que estar en el aeropuerto. Bueno, pues esperemos que salgas pronto, Jorge, de Venezuela. Pero claramente, nada más quería decirte, las imágenes de las que estás hablando, de estos venezolanos sacando la comida de la basura, las acabamos de ver. La imagen que yo creo que ellos no quieren que se vea es cuando al presidente lo confrontas con este venezolano que está sacando comida de un basurero. Eso es lo que, la cara que puso, que no conozco, no sé cómo puso, qué cara puso el presidente Nicolás Maduro, pero seguramente esa es la parte que les resultó intolerable y decidieron acudir a la censura, a la vulgar censura, porque obviamente nadie entra a Miraflores como entraste tú hoy, Jorge, si no está autorizada de entrada a una entrevista. Claro, por supuesto, y las imágenes se van a dar a conocer. Él trató de tapar la imagen de mi iPad que le mostré, que paró y se fue, pero las imágenes ya las tenían también en Miami. Así que las imágenes incluyen, por cierto, a un muchacho que dice que tienen hambre y que se necesita un nuevo presidente. Eso es lo que no quería Maduro, que es escuchar el mundo y que ahora todo el mundo lo está escuchando. Pues Jorge, qué bueno oírlos bien y esperando que salgan lo más pronto posible allá de Caracas. También revelador de la situación en la que se encuentra este gobierno de Venezuela, el que hayan acudido a un acto tan intimidatorio y tan evidente a los ojos del mundo. Efectivamente, y quiero agradecer porque el gobierno de México ha estado muy, muy pendiente. Nos están acompañando en estos momentos y con vehículos del gobierno de México mañana vamos a partir al aeropuerto. Pues te mando un abrazo, Jorge, a ti y a todo tu equipo y por supuesto condenando como se tiene que condenar un acto como el que hizo este día el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Un abrazo, Jorge. De verdad que lo aprecio. Gracias, Denise. Gracias. Bueno, pues esto es lo que ocurrió el día de hoy. Efectivamente, el gobierno mexicano le estaremos mostrando en unos momentos más los mensajes que envió el canciller Marcelo Ebrard diciendo que estaban protestando pero que además estaban hablando con el gobierno de Nicolás Maduro.